Y la otra novedad que voy a contar hoy del reglamento, porque hay varias, pero a partir de ahora, esto es importante y va a aliviar a muchos participantes, no va a existir más el duelo. ¿Qué? Es un cambio histórico en el bailando. No hay más duelo. Eliminado. El que pierde, pierde. Directo. Se van a conocer el puntaje secreto, como siempre, el puntaje secreto sigue existiendo. A partir del puntaje secreto, como siempre, van a quedar, no sé, 3, 4, 6 parejas para la eliminación. Y en vez de volver a bailar otra vez, lo que ya bailaron, porque a muchos les tocaba bailar lo mismo, qué sé yo, el viernes del duelo, lo que habían hecho el jueves. Ya lo habíamos visto y lo hacían peor muchas veces. Era más complicado el duelo porque ya van cansados, podridos. Y a veces en el mismo día te tocaba. A veces en el mismo día. Y en las grabaciones peor. A veces cambiaban cosas. Y entonces... A veces llegaban a cambiar. Bueno, ahora el duelo lo va a definir el jurado. Directamente el que tenga el voto secreto. Por ejemplo, el primer ritmo. Me toca a mí el voto secreto y yo salvo a tal persona. Marixa. Sí. Quiero que siga Marixa. No, la que me dijeron no la voy a salvar. Marixa, la salvo. Pum. Sigue por orden de voto secreto en adelante. Claro. Pampita. Salva a Viviana Colmenero. Así hasta que queden los dos que el jurado no salva. Y esos dos que no salva el jurado van al teléfono. Ah, entonces siempre va a haber seis. Van a odiar el doble a ustedes ahora. Siempre va a haber seis. Sí, sí, para eso lo va a hacer. Para que nos puteen más. Hay que hacerlo bien siempre.